Ah, de fútbol, sí, piense de que, eh, a ver, después de aquí, donde estaba el Pollo Campero, donde está el mercado, para arriba, está una que le dicen, este, camisola, allí venden, y si no hay allí, este, puede buscar aquí en el, en el, en el, perdón, en el Sagrado Corazón, allí encuentra, en ese mercado. Ok, bueno, estoy en el mero corazón de la capital de El Salvador. Y viéndolas. Lo bonito y lo bello que es mi país, miren qué bonito está ahora, remodelado todo, vean, todo esto está bien chulo, miren. Pueden ver este otro videíto, esperando pues lo que les guste. Lo que les guste, pues es un corto video que les hago, para que, tú puedan conocer el que no conoce aquí, y el que, y el que ha emigrado de otro país, que recuerda por donde pasaba aquí, por, a la par del palacio, eh, palacio nacional, palacio nacional, y aquí están haciendo otro parque, no sé, como se llama, dice, plaza universitaria, aquí enfrente, miren, plaza universitaria, esperando pues de que les guste, tienen su like, un comentario, inscribanse al canal, para que sigamos haciendo esto. Algunos que se han ido de aquí, dicen, puchi que me acuerdo, cuando pasaba por allí, iba a comer tortas, allí a ese parque, hoy están remodelando todo esto, miren qué bonito está quedando, miren las calles, qué bonito, vean, todo esto está bien bonito, miren, vean, esta es una, miren la justicia, se llevan a la policía, ellos andan buscando, los delincuentes, pero ahorita ya no hay, miren, todo eso es una chulada, pueden ver, miren, todo lo que va a pasar, miren, miren qué hermoso, dejan su like, un me gusta, víscribanse al canal, por arriba, oigan, qué bonito, todo se anda vendiendo, miren qué chulo, miren qué bonito, este es otro video, bueno, que les gusta esto, miren, miren, miren qué bonito está esto, ni parecido como era antes, ahora, todo esto pasaban buses, carros, y oigan, hay tales de esos, que está bonito, ampullito, Gracias. 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 Preciosidades que hay aquí.